Welcome to my world people, hello Andrei, estamos aquí en un nuevo vídeo, tal vez se trata de las recompensas de los ocasos de esta semana en el cual pues ha tocado Onigul, ¿no? Nuestra querida Onigul con daño de vacío, malabarista y rabia creo, si no me equivoco bueno, con rabia no estoy muy seguro de ello, ¿no? pero bueno, lo que lleva siendo las recompensas de esta semana que me han tocado, pues ha sido lo mismo de siempre, ¿no? no me ha tocado nada nuevo ni espectacular, aunque ya sabréis que lo único que me falta de este DLC nuevo y de Destiny en general son las dos botas excepcionales nuevas, las del cazador y las del titán, pero que me toque algo así en mí y que no puede vender surf, ni con botas ni nada, pues es algo pues ya más difícil y como podéis estar viendo ya pues en el ocaso de mi cazador, de mi personaje principal y preferido, pues me ha dado las botas pero antiguas y acompañado de mi novia, pues le dio pues el casco excepcional del hechicero, ¿no? después con el hechicero, pues nos ha vuelto a dar otra pieza exótica, otra pieza excepcional de armadura el cual se llama pues corazón de fuego práxico, ya sabéis ese pecho templario que nos permite reducir el tiempo las habilidades cuando la radiancia está activa y con el titán, pues nos ha dado pues algo ya más predecible, ¿no? o una basura tipo lo de siempre, ¿no? así que nada, ya vale, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!